Podría ser una opción. Todo puede pasar en política. Finalmente Martín, hemos hablado de casi todas las bancadas. El fujimorismo. El fujimorismo se ha hablado mucho toda esta semana de advertistas, quequistas, los nuevos, los invitados. ¿Qué pasa en esa hoy? Todo el mundo que más o menos conoce cómo está el fujimorismo sabe que por fuera salen todos en bloque, pero adentro están que se matan. Sí, el mismo Marco escribió un artículo de existencia en la República sobre todas las pugnas internas que hay en el fujimorismo por el tema del indulto, ¿no? Hoy día han salido atados encrispados, por ejemplo, si es Mario Vargas Llosa. Le han dicho su vida. O sea, uno que le dice que de noble solamente tiene el título de marqués. Tu vino que le dijo que un anciano no puede... No puede rajar a otro anciano. Que se la echó con diciendo quién es Vargas Llosa, no es nadie. Y a Carlos Akeli, el aquelito que no habla. Generalmente esos temas también saliendo a pecharlo. Pero ahí tú te das cuenta de una cosa, ¿no? De que pueden haber pugnas internas dentro del fujimorismo para la hora de tener que defender a... A Fujimori. A Fujimori o lo mismo de la bancada, salen todos en bloque, ¿no? Ahora, sí es cierto, hay muchas pugnas internas y que se notan en temas mínimos que quizás no tienen mucha exposición. Pero, por ejemplo, hace poco se cayó una interpelación que iban a presentar contra el canciller. Contra el caballero. Y fue porque mismos fugiristas retiraron las firmas. El mismo Tuvino retiró sus firmas. Tuvino dijo públicamente que el enocio iba a prestar a un juego de desestabilizar al canciller en Temelaya. Y sé que había mucho malestar con Tuvino por ese tema. Porque ellos querían, digamos... Ellos tienen esta cosa de querer... Mira, se querían interpelar al canciller. Ahora, este... Canseco sale a la Comisión de Relaciones Exteriores y ¿qué pasa? Ahí Alcorta sube, Cuculiza sube a vicepresidenta. Porque Vitocho hace un... O sea, Vitocho ocupa el cupo que tiene... Javier Descanseco en la comisión. Pero Vitocho no ha querido presidirlo. Eso sí, eso tú lo mencionaste ahí. Él ha desistido. Él no ha querido presidirlo porque dice que no quiere hacer muchos pavientos. Entonces, ¿qué pasa? Alcorta sube a presidenta y Cuculiza sube a vicepresidenta. Entonces, tienen cierta exposición. Los feministas son bien avides para querer ocupar bastante protagonismo en las comisiones. Desde la más grande como puede ser la Comisión de Relaciones Exteriores hasta una más pequeña como la mesa de mujeres parlamentarias que ahorita Cuculiza está en el último pleno en el diario de su posición de Canseco estuvo recogiendo firmas de las mujeres parlamentarias para pedirle a la actual presidenta, que es Ana María Solorzo, que convoque elecciones para que asuma una nueva presidenta porque ella quiere asumirlo. Pero ahí hay un problema porque no pueden asumir la una que ya asumió porque Ana María, bueno, ella es actualmente, pero Cuculiza ya fue en el periodo pasado. Entonces, claro. No, pero además de eso, lo de tu vino a mí me pareció curioso porque, claro, ahí yo creo que le salió la formación castrense, ¿no? Diciendo en un tema como el AIA todos tenemos que estar unidos y no entrar a este juego petardero de me tumbo al canciller 15 días antes de la exposición oral. Y tumbarte a un presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que había convocado una reunión en conjunto en la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile y la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú. Bueno, Rosa María Palacios contaba hoy en la mañana que ella tuvo que hacer la entrevista al senador Larraín, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de ella, tuvo que hacer muy temprano en la mañana, en la mañana del jueves, para que Larraín se pudiera embarcar a Lima. Y Larraín le preguntaba, oiga, ¿y este tema como el congresista de Descanseco? O sea, ellos habían, estaban absolutamente enterados todo el lío con Descanseco, ¿no? Es complicado, pues no, ¿cómo te tumbas a un presidente de Relaciones Exteriores? Por eso un poco Isla quería retrasar un poco la suspensión después de esta reunión, pero salió Notemperu21 dando cuenta de esto, ¿no? Y que, como que, pero ahí los ponían como que Isla quería proteger o blindar a Descanseco, cosa que no era así, la proyección de Isla era un poco postergar el debate hasta después de esta reunión en conjunto que había convocado Descanseco con la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile, porque da un mal aspecto de poca unidad en un tema tan complicado y tan... Bueno, los chilenos también tienen sus pletos, ¿ah? O sea, tú escuchabas ayer a Jorge Tarut y a Matándola García, hechos de paso, y a Larraín, y eran dos posiciones absolutamente distintas, absolutamente distintas, ¿eh? Sí, sí. Si no vemos la concertación, ¿eh? Sí, pero ante esos descalejamientos que puede haber en Chile, acá lo idóneo sería presentar una unidad, ¿no? Sobre todo cuando tenemos la razón. Y además, sobre todo cuando tenemos en el Palacio el Canciller que se muestra tan optimista, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Yo he visto en una confianza de una seguridad en Torretales y en general en el gobierno que no viven otros temas, ¿ah? Y en José, José lo... Claro. Ha salido muy, muy... Muy optimista. Incluso después de la sentencia de hoy día. Claro. Pero en el Congreso se juega otro terreno político. El Congreso, como tú bien lo has descrito en esta charla de Martín, están en otra. Están jugando a ver quién gana más y no... No están viendo más allá de las paredes del Congreso. Esa es la realidad. Yo siempre defiendo, y muchas veces me peleo, defendiendo al primer Estado como institución, que es el Congreso, pero no puedo defender a la misma raza, a los partidos, a los congresistas, que se juegan muchas veces intereses propios. Claro, o sea, no hay que otoronguearlos, pero tampoco no se puede ocultar lo que es evidente. Sí, sí, dentro de... Es una olla de grillos adentro. Cada quien salta por su lado. Ok, Martín, gracias por venir. No, no te preocupes. Un gusto estar acá. Listo, volvemos en un minuto con el programa.